Nueva partida de Smaid, vamos con Tsun Gukon en el duel, nos toca luchar contra una Skadi, que por lo menos no es maestría 10, este es un poquito más normal que nos encontremos con los ADCs, igualmente Skadi es una de las más complicadas de vencer y que tiene más potencial en este mapa, pero lo he hecho apuesta, no la ha baneado, porque con Tsun Gukon creo que puedo básicamente pasar de su ulti, simplemente cuando ya tire su ulti pues yo me subo al cielo y ya está, para cuando quiera bajar a mejor ya lo ha matado, así que creo que no vamos a tener mucho problema, voy a comprar de Blue Pendant las botas, pociones Prunt 2 para tener sustain y aquí la clave va a ser el Xander, si con Xander conseguimos un par de muertes al principio la cosa ya va a ser mucho más sencilla, porque no vamos a poner por encima, vamos a ir abusando de ella todo el rato, luego vamos a hacer una build de cooldown con Bestplay y Yotun, después Titan Mane, luego después quizás me compre el Mystical, porque puede venir bien para vencer al perro, simplemente por los tips que va soltando el Mystical, pues le vamos quitando la vida al perro sin luchar contra el ni ni siquiera, puede ser muy interesante y nada, vamos a intentar ahora, sobre todo fundamental el Early, conseguir una muerta al menos, conseguir el Red y ya ponernos por encima y a ver que tal, a ver que sale, bueno pues aquí nos tira el 3, vale, ni la miramos, vaya, ha fallado también el 1, bueno, pues no ha empezado muy bien que digamos eh, ya ha perdido las skills de limpiar la línea, así que esto va a ser para mí, vamos a pokear a todos los minions para que la Blue Pendant actúe sobre ellos, vamos a intentar limpiar rapidito, me voy a poner por delante para que me pegue a mi Skadi y vaya los minions a por ella, venga, nos acercamos, vamos a meterle fuerte ahí el poke, de momento no hago mucho daño, pero bueno, tiempo al tiempo, vale, el perro ya se lo ha matado así, en un suspiro, y nada, momento bien, el único problema es que tiene mucho gasto de sustain, tanto de vida, por tanquear aquí minions y de mana sobre todo, porque Sumo Kwon gasta mucho mana, pero creo que va a merecer la pena si conseguimos vencerla en el ring, tenemos que apurar todo el rato, siempre intentando hacer buenos plays, presionándola, haciendo que pierda, que vaya perdiendo vida, y a ver, a ver, no va a ser una partida sencilla, porque Skadi es Skadi y ya está, simplemente luchas contra Skadi y ya has perdido seguramente, pero bueno, también te digo que nosotros somos Sumo Kwon, Sumo Kwon, a ver, no es el mejor, pero a mí me gusta, y como a mí me gusta, se me da bien jugar con él, así que más o menos me puedo enfrentar a cualquiera y presenta bastante batalla, así que en ese sentido también estoy muy tranquilo, me sirve al perro, pues nada, se lo matamos, mientras que hacemos un poco de patinaje sobre ellos, lo matamos, y aquí incluso voy a matarla, vamos a matarla, tiramos Sander, nos metemos con ulti, vamos a matarla, lidiamos, esperamos a que se la quite el Aegis, un palazo y muerta, perfecto, primera kill que nos llevamos, hemos hecho muy bien ahí la presión arriba, aprovechando la oportunidad, tirando de Sander para que se empiece a nerviosita y tiraba para atrás, y nada, primera kill, vamos a robar el red, muy importante, sé que hay una maldición sobre este buffo, que ahora mismo va a caer sobre mi persona, pero somos Sun Gukong, la maldición esa las quita, porque su transformación de águila le protege de la mala suerte, así que no hará ningún tipo de problema, ya está, usamos el águila para quitar la maldición, y ya en principio no deberíamos morir con el red, vamos a ver si es verdad o qué, vale, vamos a intentar hacer lo mismo de antes, vamos a presionar arriba, vamos a ir pokeando, y nos enfrentamos a ella, si quiere pelear, pues peleamos tranquilamente, no tengo Sander, no tengo ulti, así que esto es lo más complicado ahora, porque ella sí tiene ulti, y yo no, es que siempre vamos a intentar alejarnos un poquito, eso que he dicho de pelear, si quiere pelear, sí, pero con precaución, porque como me enganché con su ulti, en principio pues podría salir bien, simplemente me transformo en toro y ya está, tiro hacia delante y listo, pero cuidado, cuidado, que no tengo la ulti, no tengo mecanismo de defensa, vamos a pegarla aquí un poquito, bueno ese palazo quizás para los minions hubiera estado mejor que para ella, pero bueno, que se ponga nerviosita, que sienta la presión, vamos a tirar un poquito para atrás, vamos a limpiar a la de un palazo, me intenta presionar con el perro, pero ninguna presión, porque el perro prácticamente se muere solo con la blue pendant, y se está acercando a vivir, incluso podría tirarme a por ella, madre mía, madre mía, venga vamos a por ella, pegamos, pegamos, tiramos el toro para salir de la zona peligrosa, porque no tiene mucho daño, pero es que el perro, el perro es un cabrón que te cagas, el perro tienes que tener mucho ojo con él, vamos a invitar que vaquee, y guau, está muertísima, venga, hasta luego, está ahí, la matamos por segunda vez, como mola, a Submunkon, todas las posibilidades que te puede dar este personaje son increíbles, madre mía, madre mía, segunda muerte, vamos a darle aquí un palazo a esto, creo que me llega el maná ahora en seguidísima, venga, ya está, palazo, y vaqueamos, vamos a terminar de comprar el breastplate, aunque no me llega, creo, voy a tener que estar esperando un poquito en base, sí, bueno, pues esperamos, esperamos, merece la pena por el cooldown que vamos a tener, y las protecciones, de momento vamos genial, pero, ojito con el perro, ojito con el perro, que ese perro lo ha hecho, no sé quién lo ha hecho, pero ha hecho alguien que tenía un mala hostia, porque es que ese perro te destruye, tú sabes lo que es irte corriendo, el que el perro te vaya mordisqueando el culo, a la vez que te va quitando porciones de tu vida directamente, es que el perro ese, cuidado, cuidado con el perrillo, vamos a pegarla, sin ningún miedo, me tiras el perro, pues nada, te lo ha matado chavala, ya ves tú, ningún problema, ala, la pokeamos más, fijaos su vida y fijaos la mía, tengo ya el bestplate, así que tengo la ventaja totalmente, podríamos ir aarnos encima aquí a lidiar, pero bueno, tampoco soy tan loco, la ventajita que tenemos, tampoco la quiero perder tan rápido, es más sencillo, echar un poco para atrás, que salga, que se confíe, matarla tranquilamente, porque tenemos el Sander, pero nada, por ahí ya, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, un brazo, uy, la ha parado con el Aegis, pero da igual, está muerta, se la ha matado por tercera vez, la ha tirado ahí muy bien el Aegis, bueno, era previsible, porque la que daba un suspiro de vida, pues, ha tirado el Aegis, pero bueno, tenía que haberme yo dado cuenta, simplemente, de que iba a hacer eso, igualmente, la hemos matado, así que es lo que importa, tercera muerte, vamos a robar otra vez el Red, seguimos haciendo nuestro tour, de la victoria, y ahora vamos a ir a por el yo tour, fundamental, en este pick, tiene full cooldown, para tener todas las skills, cuanto antes, y también fundamental sería, si fuera muy ya super agresivos, a veces he comprado la trascendencia, pero, era contra Skadi, tampoco estamos tan locos, vamos a limpiar, vamos a apretar a ella, porque me da igual, estoy muy por encima, me tira la ulti, pero yo tengo un ulti también, que la gastaremos ahora, en momento que pierda un poco más de vida, venga ya, nos subimos al cielo, nos curamos un poquito con la ulti, mi clon la está presionando, vamos a tirarnos hacia delante, para limpiar minions, vamos a pokearla, perfecto, vamos a matar el perro clave, este es muy interesado el perro, bueno, ya está down el perro, y a por ella, mmm, dios, a por ella, venga, sí, somos unos agresivos, y esto va a morir, ahí está, cuarta muerte, que la metemos a esta Skadi, madre mía, menudo abuso que estamos haciendo de ella, y nada, me voy para la base, porque podría hacerme el blue, pero sería un poco arreglado que esta mujer, fíjate, ella casi sale, mejor vamos para la base, nos vamos a comprar el tier 2 del Jotun, y nada, esto tiene que continuar así, todo lo que tenemos que hacer lo mismo, abusando de ella, abusando de ella, la única parte negativa es que no estoy puseando mucho la torre, pero va a llegar un momento que tengo tanto nivel, que prácticamente de cinco palos me la cargue, así que sin problema, vamos a hacernos aquí el blue, para hacer un poquito más de experiencia y oro, perfecto, vamos a volver rápido a la línea, y a por ella, a por ella, es que ni me lo pienso, la enganchamos ahí, venga uno en tigre, la metemos con el dos en el slow, la vamos pegando palazos, limpiamos línea y también la pegamos a ella, me tira el perro, matamos el perro, si hubiera tenido el Sander ahí hubiera muerto, eh, lástima que me quedan unos segunditos el Sander, pero igualmente, bueno, vamos a pusear la línea aquí, vamos a puse a la torre, le pegamos unos cuantos golpes, Scali ya ha salido por patas, no, espiramos ya, toma ahí cogotazo que me llevo, vale, a ver, tengo que estar atento al red, es importante que no la tenga ella, porque si no su daño se va a notar bastante, se está haciendo la trascendencia, así que por daño no va a ser, y bueno, podemos luchar si quiere, venga, ahí la cogeamos un poco, perfecto, en cualquier momento puedo delinearla, simplemente me tiro la ulti, dejo que mi clon se bien los golpes y ya me empiezo a pegar con ella y ya está, eh, podríamos hacer eso perfectamente, que de hecho vamos a hacerlo muy pronto, a ver, me tira el perro, ha gastado ya un skill, perfecto, a por ella, aquí me hace bien el recorte, pero la pegamos, la pegó más, mucho más, me tira la ulti, meto el Sanderazo, me subo al cielo y cuando caiga, hasta luego Scali, por quinta vez, hacen muy bien los counters, ya tenemos bajo control en todo momento, así que, perfectamente la partida, la estamos dando un serio correctivo, y vamos a intentar tirar aquí la torre, tengo dos opciones, o la torre, o quedando a por el red, voy a intentar pusear un poquillo por avanzar, tengo poca vida, así que no puedo quedar para la red, porque sería muy arriesgado, y vámonos, vámonos, a ver, aquí quizás me he equivocado, porque quizás el red era más importante que meterle esos palos a la torre, pues puede ser, puede ser que sí, pero bueno, vale, nos compramos el YouTube, me voy a comprar, me voy a comprar el sprint, porque me gusta más, simplemente, y me voy a comprar el Mystical, para eliminar al perro, sin que se dé cuenta a nadie, una muerte silenciosa, aparte vendrá muy bien para rematarla a ella, mientras que estamos peleando, y viene del red, atención, viene del red, ahí está, vale, me ha robado el red, bueno, pues ahora mucho ojito, porque fijaos la vida que va a quitarme, con el escala básico que me meta, se va a notar mucho, peleamos, me tira el perro, bueno, el perro también tiene ahora más daño que antes, cabrón el perro, a ver, cuidado, cuidado, me ha quitado ya la mitad de la vida, se nota, se nota, pero muchísimo que tiene el red, bueno, volvámonos por la desfara base, sin ningún problema, recuperamos la vida que nos ha quitado, voy a comprar un par de pociones, para tener un poco de sustain, y venga, tampoco va a ser la gran cosa que tenga el red, pues el red se lo va a acabar enseguida, bueno, en un minutillo se lo va a acabar, vamos a limpiar esto aquí tranquilamente, limpiamos muy fácil con Shungukon, y venga, por ella, tenemos ulti, tenemos sprint, tenemos todas, skills, y está súper cagada, a ver si se acerca un poco, le mete un palazo, incluso podemos lidiar con la ulti, mmm, que hacemos, vamos a limpiar la línea normal corriente, tira ahí el 3, voy a fallar uno encima, es que vamos más o menos bien sus básicos, y podemos lidiar, venga, lidiamos, nos metemos a por ella, la que vamos encima o no, porque lo he fallado, pero lo metemos aquí, viene palazo, lo metemos en 2, a ver, tiene la EG, se va a tener la Xander ahora, no sé si la da con el Xander realmente, salimos, vamos a intentar perseguirla un poco, pero con cabeza nos tenemos que volver, cuidado con el perro, que es un cabrón, me tiro el sprint porque si no me destruye, vale, fijaos su torre como está ya, está a punto de caerse, me sigue persiguiendo o qué, madre mía, nos tiramos a la águila, bueno, será por método de escape con Shungukon, que me sigue persiguiendo, pero qué es esto, por favor, ya, pesa, ya, 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 ya se ha quedado a gusto, madre mía, vale, nos compramos ya en Mystical, con esto vamos a asegurarnos de que el perrillo nos cause mucho menos problemas, volvemos rápidamente, ya esta torre está a prácticamente 2 golpes de caer, el red va a salir en breve, así que mucho ojito, que no se lo coja a ella, porque si no, no pasa como ahora, que las cosas se nos complican, pero literalmente por 3 se nos complican, nada, venga, tiramos hacia delante, vamos a intentar limpiar, tengo ya la ulti gracias a mi full cooldown, y vamos a tirar esto, paso de ella, paso de ella, venga, lo tiramos, la pegamos a ella, a ver ahora, brazo, fijaos su vida como cae, el Mystical la va minando, el Mystical no afecta al perro, me cago en todo, vamos a matarla, vamos a matarla, sí, 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 tranquilamente, y ahí está luego Skadi, force esta vez, limpiamos minions, aquí no pasa nada, porque mi plon es el que se ataque a todo el daño del fénix, y a por el red, a ver si está, no está, bueno, pues nada, mi gozo en un pozo, bueno, para base, no sé por qué no afecta el Mystical al perro, la verdad, no sé, no sé si lo han quitado, y si es un buff, yo pensaba que sí que lo afectaba, la verdad, por eso me lo he comprado, pero bueno, igualmente me he sido para Skadi, así que, bueno, y también para limpiar los minions antes, me lo dejaré, qué remedio, vale, el red acaba de salir, ahora acabo de ver que acaba de salir, así importante ir a timearlo, y venga, para mí, ya está, ahora sí que Skadi no tiene nada que hacer contra nosotros, me voy a comprar el Titan Bane, pues si la diera por comprarse algo de defensa física, aunque sería un poco raro siendo Skadi, aunque con lo mal que va, tampoco la vendría mal, de hecho, está por aquí, pues a por ella, no me corto un pelo, a por ella, la enganchamos con el tigre, la metemos aquí un 2, está reventadísima, me tiro aquí patinando 3 años, y no la puedo perseguir, lástima, y creo que voy a hacerme Minotauro, sí, me hace el Minotauro, ella se va corriendo porque no tiene vida, y yo me hago Minotauro, cada uno va a lo suyo, a ver, el Minotauro tiene que tener poca vida, y eso tiene que caer rapidísimo, bueno, empezamos aquí a pegar, bueno, tanto como rapidísimo, mejor tampoco cae, pero bueno, no está mal, no está mal, importante que no haga tiempo venir, vale, está viniendo, está viniendo, venga, vamos, un Bukong, confiamos en ti, en tu poder, vamos, que lo terminamos antes de que vengas, sí, 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 unos cuantos golpes más, uno más, perfecto, y me piro, si ahora nos vamos, o que le eches, espérate, quieres pelear, pues peleamos, siempre tienes que ir un sanderazo para empezar, y venga, que juegue con mi doble, caemos sobre ella, la metemos un 2, y ya está muertísima, simplemente por el Mystical, nos cargamos a Skadi por séptima vez, y vamos a tirar el Fenix, sí, sí, lo pienso, vamos allá, vamos a tirar el Fenix, vamos a tirar el Fenix, una partida que está quedando, la paliza que le estamos metiendo a esta mujer, que es un Bukong, es un buen pick, o sea, es muy polivalente, sirve para todo un poco, tiene bastante daño, no sé por qué no se juega más, realmente, a mí me encanta, a mí me encanta, así que, ahí viene, vamos a pasar de ella, como hasta ahora, no quiero saber nada de ti, que sí que quiero saber, hombre, ven aquí, que te destruyo, te destruyo la vida, metí a la ulti, vale, tenemos el torito para salir gritando de ahí, porque el perro, recordemos que es el, de la mano derecha del diablo, ese perro le ha hecho a alguien con muy mala hostia, y, adiós Skadi, madre mía, que la mato hasta sin querer, prácticamente sin querer la mato, vámonos para base, me termino de comprar el Titan Bane, que va a venir muy bien para darle golpes al Titan, y de último, sí, 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 porque es un Bukong, es un Tryhard, todos lo sabemos, vamos a comprar, no sé, enemas por Lion, no me hace falta más daño, porque la mato de sobra, así que solo me hace falta asegurar que ella no me mate, bueno, en este caso asegurar que el Titan no me mate, ya tendría muchas más posibilidades de matar a mi Titan que ella, y ya está, simplemente con eso ganamos la partida, y listo. A ver, el Red está a un cuarto de salir, ok, vamos a luchar contra ella, y si la matamos, pues la matamos. Nos convertimos en tigre, la vamos aquí un Bukong en el culo, la metemos un 2, básico, básico, va en Slow ella, el maldito perro no me deja en paz, así que nos tiramos la ulti, la caemos encima, va a tirarla a Aegis, pero he metido yo el sprint para perseguirla, igual a la velocidad, la cogemos la atrás con el tigre, y está reventadísima, vamos, reventadísima, absolutamente, lo malo es que no tengo Minion de Fuego, ¿qué os ha pasado, amigos? ¿Quién os ha matado? Ha sido el perro, pues bueno, vamos a atacar aquí igualmente al Titan, vamos a hacerle todo el daño que podamos, bueno, creo que he fallado el palazo, le pegamos, cuidado, cuidado, ya vienen, Skadi va a salir en apenas unos segunditos, venga, vamos otra vez, atacamos de nuevo con todo lo que tengamos, cuando antes teníamos la partida mejor, a ver, cuidado con el Titan, cuidado con el perro, cuidado con Skadi, me tengo que pirar de aquí, pero dale ya, la metemos en Slow y venga, nos piramos, si me persigue, pues genial, porque los Minion de Fuego van a venir a finirse a la partida, yo estoy haciendo aquí tiempo, a ver si me persigue, si, si, me persigue, me persigue, la llevo por el camino largo, persigueme, persigueme, ya verán los Minions, lo que te hacen, persigueme, venga, ya está, o no, fijaos ya que mis Minions de Fuego están en su Fenix, están acabando ya con los pocos Minions que la quedan a ella, y se van a poner con el Titan a pegar, eh, vale, nos contamos la Potti grande de daño, nos contamos las pociones, fijaos mis Minions que están haciendo ya un destrozo en el Titan suyo, vamos a ir rápido, rápido, con el Halcón, que al final sí que es verdad que el Halcón ha vencido la mala suerte del Red, la maldición del Red, madre mía, vamos a tener que ir con Sun Gukon siempre, vamos a hacernoslo también, para tener ya un extra daño más importante, y Skadi, ¿qué hace? ¿No es donde está Skadi? A lo mejor se ha quedado esperando al Minotauro para hacerselo, pero es una tontería porque la partida se va a acabar ya, eh, si no finaliza los Minions, finalizo yo, pues nada, finish, 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 palazo más, sale el Fenix, pero me da igual, porque esto ya está terminado, partida con Sun Gukon, fijaos que al final sí que estaba en el Minotauros, ha hecho, o sea, ha desactivado mi torre, pero, ¿de qué ha servido? De nada, partidaza, así que sí, con Sun Gukon hemos barrido el mapa literalmente a esta Skadi con todas nuestras artimañas, y habilidad jugona, y nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!